La Asociación de Payasos Dominicanos, Asopado, pidió a la población no generalizar ante el escándalo que ha sufrido o ha surgido con el caso de Kelvin Francisco Núñez, Kanki, acusado de abuso sexual contra menores. Asimismo, negaron que los hechos de Kanki fueran conocidos por la clase, como denunció un hombre quien se identificó como payaso y restaron credibilidad al denunciante. No podemos echar por el suelo 3.000 años de labor, 3.000 años de profesionalidad, de un lindo oficio, porque una persona supuestamente cometió un error. Por otro lado, Asopado indicó que es la primera vez que surge este tipo de episodio al que se vincula al payaso Kanki.